En el complejo turístico Sierra del Chapá, encontrarás un lugar para el descanso y el contacto con la naturaleza. Piscina, parrillas, snack bar, wifi, estacionamiento, ideal para disfrutar con la familia y amigos del majestuoso arroyo El Chapá. El complejo cuenta con cabañas equipadas con aire acondicionado, directv, agua caliente, heladera, vajilla completa para 6 personas, parrillas, servicios de blancos y desayuno incluido. El verano disfrutado en el complejo turístico Sierra del Chapá, naturaleza y descanso. Ruta Provincial 6, kilómetro 12-7, reservas 0376 15427 2978, sierrasdelchapainfo.gmail.com Buscaros en Facebook, Twitter e Instagram, complejo turístico Sierra del Chapá.